Buenas noches, buenas noches, buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias. Qué bueno. ¿Qué tal? Bien, súper bien. ¿Y usted en qué trabaja, Héctor? Trabajo en mantenimiento, lic. Fantástico. Sí. Excelente, qué bueno. Ahí estamos. Ok, fantástico. Sí, gracias. Ok. ¿Daniela? Hola, Daniela. Hola, Liz, buenas noches. Discúlpeme que me estaba poniendo los audífonos que voy manejando. Ah, de verdad, bueno, bueno, pues, hay que ponernos abusados con, así decimos en El Salvador, ¿verdad? Abusados, buxos, pues, con la cosa de las, están imponiendo multas para los personas. Ay, no, sí, está terrible esto. Sí, sí. Pero es en beneficio de nosotros mismos. Es que ya vio cómo ha subido el índice de accidentes. Dios mío. Sí, sí, así es que hay que estar atentos con eso de los, andan los gestores en motocicletas y ahí van viendo quiénes están tomando y le toman fotografía y después lo llegan a parar y todo. Sí, ahora hay que estar pendientes. Hay que dejar de utilizar los celulares y si uno, este, va a utilizarlo, hay que mejor detenerse. Es lo más seguro y lo mejor que puede pasar de uno. Verdad. Bueno, ahí estamos. Vamos a reiniciar lo que comenzamos ayer y que lo dejamos a medias, el tema del marketing estratégico. Vamos a ver. Estamos. Ok, vemos la imagen, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Ok, ahí estamos. Quiero ver cómo hago con esto. Esto lo podría hacer un poco más angostito. Y lo vamos a hacer más pequeño. Ok, ahí nos quedamos. Bien, ayer tarde, noche, estuvimos viendo esta diapositiva donde están los elementos o las variables que debemos de considerar. De una manera bastante rápida la comentamos, pero ahora vamos a ver cada una de estas etapas donde para irlas explicando va a ser un reconocimiento o una identificación de cada uno. Bueno, para que comprendamos un poco más cada una de las etapas que tenemos que ver. Bien, déjenme llegar a esta parte. Ok, aquí estamos. Bien, continuando con las estrategias de marketing digital y estratégico, como una de las estrategias básicas está el go to market. También, antes de esto, vimos la diferencia entre la estrategia de marketing, que era un plan de marketing, un plan de acción de marketing y marketing estratégico, básicamente. Y vamos. Y el plan de go to market. Bien, vamos a retomar esta parte de los pilares básicos para poder montar o, sí, montar un marketing estratégico, básicamente. Montar una campaña o un plan o un plan de acción de marketing estratégico. Como digo, hay que tomar muy en consideración de que los planes de marketing estratégico son para largo plazo. Y dentro de los, dentro de ese plazo y que debemos de entender que el largo plazo son tres años. A partir del tercer año, entonces se considera un marketing de largo plazo. Debemos de considerar también de que el marketing estratégico está basado en estudiar básicamente el mercado, estudiar nuestro producto, inclusive desde el inicio, estudiar al competidor. Y estudiar también los entornos, entendiendo el entorno externo como la economía de un país o el mundo en sí. Ahora con esto del marketing, perdón, con esto del ecosistema digital, pues ya no hay fronteras digitales. Entonces, bueno, no existen fronteras físicas ante la imposición o la implementación o el uso del marketing, perdón, de la parte digital, del ecosistema digital. Entonces, ya yendo a cada uno de los elementos básicos, tenemos que debemos de considerar como un pilar transversal fundamental, la definición del público objetivo. Ahora vamos a terminar viendo otra parte donde tiene que ver el buyer persona y esto es lo que nosotros debemos de definir. El marketing digital, el marketing estratégico y el marketing, inclusive operativo, tiene mucha dependencia de identificar plenamente cuál es nuestro target, cuál es nuestro objetivo, nuestro público objetivo, nuestro cliente, nuestro cliente, sí, nuestro cliente básicamente o nuestro prospecto cliente. Entonces decimos que el público objetivo de una marca, producto o servicio es aquel prototipo de persona, es aquel prototipo de persona, es el arquetipo de persona, es la persona ideal que, por sus características, encajan exactamente como posibles clientes potenciales. Por ejemplo, si tenemos pañales desechables que le llamamos pampers, eso lo vamos a ver después en posicionamiento de marca. Igual que igual que pampers o gilet, que se utiliza todavía, pero bueno, los pampers, a estos van dirigidas la campaña, como son productos que utilizan los bebés, pero también utilizan los adultos mayores. Entonces, el público objetivo nuestro serían los padres de familia, serían aquellas personas que tienen familia, que tienen hijos, básicamente. Digo, cuando me refiero a la familia, me estoy refiriendo a la familia central, a mi familia. Mi familia está formada por mi esposa, mis hijos, ellos son mi familia, ¿ya? Mis padres son mis padres, que en un momento determinado siguen siendo mi familia, pero mercabológicamente y socialmente, cuando nos referimos a la familia, es, digamos, a mi familia primaria, pues. O sea, mi esposa, mis hijos y yo, pero bueno, los padres, como digo, seguirán siendo nuestros padres y mis hermanos o hermanas seguirán siendo eso, pero ya no forman parte de la familia nuclear, digamos, así de esa manera, ¿ya? Entonces, estos padres de familia son los que para nosotros, si somos productores de pañales desechables o los pañales higiénicos, entonces nosotros tenemos que dirigirnos, tenemos que saber, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de pañales. Podemos tener unos que son más baratos para un tipo de familia que tiene un poder adquisitivo inferior. Podemos definir nuestros canales de distribución también, y no hablo canales de llevar nuestros mensajes, sino nuestros canales de distribución. Por ejemplo, si lo vamos a hacer la entrega en puntos de venta como tiendas finales, tiendas de barrio, como le llaman, o si lo vamos a hacer a través de los supermercados. Entonces, en base a cómo nosotros identificamos o establecemos el arquetipo o el perfil de nuestro consumidor, en esa base es que nosotros vamos a formar también las estrategias. Entonces, ¿cuál es el objetivo al final? Es acabar con una idea clara de a quién queremos dirigirnos para así poder segmentar nuestra campaña? Lo que les decía, vamos segmentando la campaña digital o de marketing digital o la campaña de investigar a los cuatro elementos que hablamos de nuestro entorno, nuestra competencia, nuestro producto y a nuestra propia empresa inclusive, y al consumidor específicamente, así va a ser la campaña o la forma de cómo nosotros vamos a montar esa investigación para llegar al marketing estratégico. Es decir, definir, lo que queremos hacer es definir quién es el público objetivo o target de un producto, eso es clara, para que la propuesta comercial de mi marca tenga éxito, grande, pequeño o que no tenga éxito. De acuerdo, aquí hay un avatar, les escribo ahí, ayer lo vimos un poco la carrera, pero aquí estamos hablando de el buyer persona, nuestro cliente ideal, nuestro arquetipo de cliente, el cliente a quien hemos definido el perfil. Por ejemplo, la Mercedes Benz no va a ir dirigida a un empleado que tiene un salario de mil dólares, menos a uno que tenga un salario de seiscientos dólares. ¿Por qué? Porque es un auto de lujo con un nivel de precio altísimo. Ya definimos que no es caro, sino que todos los atributos que tiene, que después lo vamos a ver en la estructura de la marca o del branding o de la esencia de marca, que es lo que vamos a ver aquí también posteriormente. Básicamente la esencia de marca, entonces, pero el avatar de mi empresa es, en mercadeo, es el perfil del cliente que nosotros queremos llegar y queremos llegar con nuestro producto, con nuestro mensaje, con nuestros contenidos, a través de los canales digitales que escojamos, a través de todo. Eso es puro marketing estratégico. Y aquí están, tenemos datos demográficos, tenemos la situación laboral, autores psicológicos de la mente, hábitos y gustos, miedos que siente, deseos, preocupaciones, todo eso. Porque es bueno identificar cuáles son los deseos o cuáles son sus miedos o cuáles son sus satisfacciones. Ya van a ver más adelante, de que para que nosotros le podamos hablar al sentimiento, a los pensamientos de las personas. ¿Ya? Entonces, es importante que sepamos cuáles son las preocupaciones que una, por ejemplo, si una persona tiene preocupaciones de seguridad, nosotros tenemos que ver la manera de cómo le hacemos llegar el producto a su casa. ¿Qué es lo que pasó para la pandemia durante 2020? Por ejemplo, yo, bueno, ya todos ustedes saben mejor que yo que todo el delivery se fue súper para arriba. Y por eso hubo este pedido ya y todo ese mundo, todo eso ya está súper elevadísimo. Hay tantas plataformas de pedidos a casa. Pero fue tanto la disrupción de esto o de la pandemia que hizo generar un montón de oportunidades de negocio. Pero enfocados en qué? Ah, bueno, si teníamos COVID y no, y era algo incierto que sabíamos que nos podía matar. Entonces, yo prefería que me trajeran el medicamento a casa que ir a la farmacia. Porque en la farmacia, ¿qué iba a encontrar enfermos? Si a la farmacia no va alguien a divertirse, a la farmacia va alguien a comprar un medicamento. Y si va a comprar un medicamento, entonces es porque estoy enfermo. Esos son unos miedos. Y por eso es que las farmacias y el supermercado y todos empezaron, ok, ¿tenés miedo de salir? Por supuesto que tengo miedo. Pero es que no existen mascarillas, pues no importa, pero tengo miedo. Porque hay un montón de protocolos de seguridad que tenemos. Esa era mi preocupación. Entonces generaron a través del marketing estratégico, investigaron cuál era el perfil de las personas a las cuales podíamos llevarle. Y empezamos a segmentar las personas a donde podíamos llegar. Inclusive, cuando teníamos problemas de seguridad, había zonas donde no podíamos llegar, si no era con permiso de ustedes, ¿saben quién? También. Entonces, las compañías decían, no, no tenemos servicio ahí, tienes que venir. O sea, hay un montón de situaciones que en la sociedad se dan, ¿no? Y por eso son factores psicológicos, situaciones laborales y de todos. Esto es útil para poder definir cuál es mi target, cuál es el mercado objetivo al cual yo voy a llegar. Como dije, con cualquier comunicación. Venme un momento aquí. Ok, espérenme. Ok. Siempre entre los pilares básicos está el análisis de la empresa. Entonces, tenemos que ver cuál es mi misión, cuál es mi visión, los valores que tenemos. Y aquí yo voy a incorporar algo nuevo, que es la propuesta de valor. Que no lo dejamos acá. Lo dejo textualmente en este momento. Después vamos a verlo. Entonces, pero eso es la identidad corporativa, el comportamiento corporativo, que también lo vamos a ver. Y ahí les dejo como al final de la otra presentación que vamos a ver, varios elementos que son. Y vamos a ver esa parte. Entonces, la misión, la visión y los valores son lo que determinan qué producto vas a ofrecer a tu público objetivo y al mercado. La misión es lo que yo estoy haciendo en este momento. Lo que yo estoy, el servicio o el producto que yo estoy prestando en este momento. La visión es hacia dónde quiero llegar, en cuánto tiempo quiero llegar, cuáles son los medios que voy a utilizar, ¿verdad? Digamos que la misión es útil para poder llegar a la visión. El hecho de tener objetivos, por ejemplo, los objetivos generales vender un millón de dólares, por ejemplo, en el año. Un objetivo específico podría ser contratar vendedores, ¿sí? Entonces, esa es como la contratación de vendedores, ¿verdad? Es o ser más eficiente en las entregas de mis productos, o hacer más investigación en el mercado, hacer más ofertas. Eso es parte de mi misión, de lo que yo estoy haciendo. ¿En pro de qué? Del objetivo general, que es mi visión. Es a dónde yo quiero permanecer, a dónde yo quiero llegar. Espero no haberlos confundido. Misión es lo que estoy haciendo en este momento, todas las actividades que estoy haciendo. Y la visión es a dónde yo quiero llegar, ¿ya? Y los valores que tengo, por ejemplo, honestidad, compromiso, claridad, excelencia, y todo esto que nosotros después vamos a ver. Entonces, estos son elementos que determinan qué producto vas a ofrecer a tu público objetivo y al mercado. ¿Qué tenemos que ver con, por ejemplo, poder adquisitivo en el caso del Mercedes-Benz? Y ahí vamos a definir. Entonces, debemos de tener claro que el ABC de nuestros clientes, ¿verdad? El ABC de nuestros clientes, los recursos disponibles, los procesos, y la distribución de mi producto hacia mis clientes. Hacer un análisis DAFO, DAFO viene de FODA. Lo único que se cambió de FODA a DAFO. Y el análisis FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué hace el FODA? Bueno, hace una investigación de la empresa. Por eso dice que hay que analizar la empresa. Hay que ver cuáles son las oportunidades que tenemos, cuáles son las amenazas que tenemos, cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Entonces, las fortalezas y las oportunidades son de mi entorno interno, son de la propia mente de la empresa. Las fortalezas yo las puedo mejorar y las oportunidades también yo las puedo mejorar. Pero las debilidades que tengo también las puedo... Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, estoy aquí. Las debilidades y las fortalezas también son elementos internos. Las debilidades son cosas que yo puedo mejorar, ¿ya? Las oportunidades y las amenazas están afuera, ¿ya? Las oportunidades se dan afuera. Y las amenazas también. Por ejemplo, una amenaza para mí que vendo los choripanes, por ejemplo, el pan choripán, es que pongan otra empresa similar a la mía. Esa es una amenaza que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, aquí estamos. Las debilidades y las fortalezas son de origen interno. Y las amenazas y las oportunidades son de origen externo. Por ejemplo, una amenaza podría ser que subieran los intereses por efecto del mercado de los capitales a nivel mundial. Se ha contraído y entonces no hay mucha oferta, entonces suben las tasas de interés. Otra amenaza que puedo tener es, por ejemplo, que sube el valor del petróleo. Y eso es una amenaza para mí porque yo utilizo mucho, bueno, todo el mundo. Una vez sube el petróleo o la gasolina, sube todos los bienes de un país. Y así. Entonces, y quiero decirles que dice DAFO porque lo cambiaron porque para pegarlo, pero no quiero entrar en mayores detalles con el DAFO porque cambió de FODA a DAFO. Pero cambió porque a la par o paralelo al análisis FODA o DAFO, hay uno que se llama análisis CAME, C-A-M-E, ¿verdad? Y entonces, para relacionarlo directamente, el CAME, la C es para corregir las debilidades, ¿verdad? La A es afrontar las amenazas, ¿verdad? La M es mantener las fortalezas, ¿sí? Y la E, explotar las oportunidades. Y es un análisis bien, es bien excelente, pero es un poco complicado y no está el punto para verlo ahorita, pero tienen que saber por qué cambió de análisis FODA a DAFO. Nada más. Entonces, el conocer el DAFO o el FODA permitirá a nosotros saber en qué situación se encuentra la empresa. ¿Para qué? Para que el marketing que nosotros vamos a hacer estratégico vaya orientado a corregir las debilidades, para explotar las oportunidades, para incrementar o mantener las fortalezas, ¿verdad? Y para tratar de minimizar las amenazas. Entonces, por ahí anda. Entonces, aquí les comparto un DAFO, ¿verdad? Para que ustedes puedan analizar la realidad de la empresa, marca o productos para que nos ayuden a tomar las decisiones. Porque para eso es, ¿verdad? Para eso es el análisis DAFO. DAFO. Continuemos. Con los pilares básicos. El tercero es la investigación de mercado. Cualquiera que sea la forma que lo hagamos, ya sea física o digitalmente, o a control remoto, con realidades ocultadas o inteligencia artificial, lo que sea, ¿verdad? Es importante realizar estas investigaciones de mercado porque son la base para poder tener un marketing estratégico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos claro los aspectos claves, como el entorno, tanto interno como externo, y deberíamos de tener más que todo el entorno externo, porque es el que hacemos a través de la investigación. Porque el entorno interno ya lo sabemos y siempre hacemos una investigación, pero no es problemático hacerlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos, insisto, claro cuál es el entorno, puede ser bastante problemático y casi que imposible poder competir en el mercado. Entonces, antes de poner en marcha cualquier nueva marca o negocio, debemos de analizar los siguientes factores. Y aquí lo vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, si son factores internos o externos, y nos vamos a dar cuenta que todos son factores externos a nuestra empresa. Por eso dice que hay que analizar, hay que hacer una investigación. Los aspectos políticos, por ejemplo, factores políticos, nosotros no los podemos dominar. Nada más tenemos que digerirlos o poder lidiar con ellos o lidiar de la mejor manera posible. Los económicos ya vimos, si la inflación va para arriba, eso depende del gobierno en turno o de la capacidad productiva que tiene el país a través de su producto interno bruto. Ya cosas o aspectos socioculturales. Claro, ya hemos vivido una etapa un poco difícil anteriormente, y entonces, o cuestiones culturales, básicamente, no las podemos controlar. Aspectos tecnológicos, muy poco podemos hacer, porque no somos un país eminentemente desarrollado, sino que es un país en vía de desarrollo, más bien subdesarrollado, que dependemos de lo que hacen otros países. Entonces, está fuera del contexto de nosotros. Ecológicos, obviamente, el cambio climático, pues, obvio, no somos vulnerables ante eventos que, bueno, ustedes acaban de dar cuenta de lo que sucedió en Marruecos y en Libia, en Marruecos el terremoto, y en Libia una tormenta que ha arrasado, hay como 10.000 personas muertas y otro tanto fallecido. Pero bueno, y aspectos legales. Claro, las leyes son para cumplirse, y nos las comunican, y nosotros tenemos que cumplir. Entonces, para eso tenemos que saber la parte externa para no tomar decisiones incorrectas. Porque suponiendo, para esta parte legal, que nosotros queremos producir un artículo o un producto que riñe con la legalidad de la empresa, por ejemplo, que pudiera ser que hiciéramos plataformas digitales que van a ser utilizadas como para vigiar o vigilar o espiar al gobierno, por ejemplo, una plataforma digital, o sea, hackearlo, pues, eso no lo vamos a hacer, pues, ¿verdad? Y así, aspectos de ese tipo. O, por ejemplo, poner una fábrica en un lugar que está protegido, pues, en el mar, por ejemplo, donde están arrecifes de coral, o que queremos ponerlo en un lugar donde está protegido, áreas naturales protegidas de ese tipo. El posicionamiento es otro aspecto que debemos de considerar. Entonces, la percepción que tienen los consumidores de mi marca es bien importante. O sea, el famoso top of mind. ¿Cuál es la percepción que el cliente tiene? Por ejemplo, ustedes tienen una percepción clara, igual que yo, de cuál es el dominio o la hegemonía que Coca-Cola tiene sobre todas las bebidas carbonatadas. Yo estoy claro, y por default pedimos Coca-Cola. Si me dicen que eres una bebida carbonatada, sí, sí, una Coca. No sale porque ya está metida en nuestra mente. Entonces, el posicionamiento de la marca es un elemento central de éxito para cualquier empresa. La sustentabilidad, sustentabilidad es que es autosostenible. Entonces, la permanencia de un negocio en cualquier terreno. Eso es el posicionamiento. ¿Cómo se logra? A través de un bombardeo o vapuleo mental. Y el vapuleo o bombardeo mental se logra a través de los canales de comunicación, de hacerle ver a nuestro cliente los beneficios y ventajas de nuestro producto, a través de las redes sociales y cualquier medio que escojamos para comunicarle los contenidos que le van a impactar de mejor manera. ¿Para qué? Con el objetivo de que podamos nosotros gozar del beneplácito o del beneficio del cliente en cuanto a la posición mental, para que en el momento más álgido, el más importante de la vida, de una decisión, pues que yo diga, ok, por default me dejo ir y pido una coca en lugar de una Pepsi o en lugar de una salbacola y todo, porque es tan esencial la esencia de ese mensaje del producto cuando Coca-Cola lanza sus comerciales y sus contenidos son tan excelentes que son súper, me posicionan inmediatamente. Entonces, al analizar el mercado y adoptar un posicionamiento de mercado específico, podemos diferenciarnos de nuestros competidores a través de innovaciones, básicamente viene por ahí la diferenciación, hacer cosas que son diferentes, dotarlo de elementos diferentes que le dan beneficios que otros o que otras marcas no ofrecen. Bien, entonces, para conseguir un buen posicionamiento debes centrarte en los insights, o sea, es en el conocimiento interno de los competidores, saber cuáles son las necesidades y preferencias del público, las características también hay que saber de las marcas que tienen, de las marcas que están bien posicionadas, porque podemos hacer un benchmarking, y un benchmarking es ver lo que mi competidor o el competidor más fuerte del mercado, del segmento económico donde yo me estoy moviendo, qué es lo que está haciendo, y no copiarlo y volverlo a implementar, sino que agarrarlo y mejorarlo, y entonces sacarle ventaja de ese benchmarking que estoy haciendo. Esto lleva como consecuencia que los beneficios son racionales y emocionales, que es lo que decimos, cuando yo me caso con una marca, cuando yo hago engagement, cuando yo me identifico con una marca, entonces es bien difícil, muy, muy difícil que yo pueda cambiar la posición que ocupa en mi mente ese producto, que es tan importante para que en el momento que yo voy a tomar la decisión de comprar y consumir un producto, yo voy por default, es como cuando ustedes quieren comprar un vehículo, Toyota, a morir, aunque ahora todas las marcas son buenas, pero ya sabemos que, y hasta todos sabemos el orden, ¿no? Toyota, Nissan, Hyundai, Kia, claro, dejamos por fuera las grandes marcas como BMW, Audi, y Mercedes-Benz, porque nosotros no podemos llegar a ese, bueno, por lo menos yo, ustedes, no sé, no los conozco, entonces no puedo hablar por ustedes, pero por mí, yo no creo que pueda comprar un Mercedes-Benz nuevo, o un BMW, entonces, o tenerlo del año de la cuja, como dicen, pero problemas me va a dar, pero entonces mi orden prioritario, si yo tuviera dinero, puedo comprar un Toyota, si no puedo un Toyota, un Nissan, si no puedo un Nissan, bueno, me voy por Kia o por Hyundai, porque son buenas marcas, Mitsubishi, que está bien, pero yo tengo un orden, un orden en mi mente, que me dice cuál es la marca que yo debo comprar en el momento que tenga plata y que me alcance el dinero para poder comprar esa marca de vehículo, de lo contrario, no voy a ir. Esos son los beneficios racionales y emocionales que tenemos de identidad con la marca, ¿de acuerdo? La quinta es la definición de la estrategia. Una estrategia de marketing o un marketing estratégico es el estilo y el método que se usa para crear oportunidades de venta. Estamos hablando del método, ¿ya? El estilo que yo tengo para investigar lo que yo quiero de los cuatro o cinco elementos que hablamos, sobre todo la competencia, ¿ya? Sobre todo el producto que es competencia mío, ¿ya? Sobre todo un producto que es sustituto de mi producto, ¿ya? Entonces, todo eso tengo que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿esto para qué nos es útil? Bueno, aparte de investigarlo y ver que hay un producto que me sustituye a mí, yo debo de hacer una estrategia diferente para aclarar que mi producto tiene ventaja sobre el otro producto sin hacer quedar mal a mi competencia. Porque eso, además de que no es ético, se ve feo. Y ahora, ya vamos a ver más adelante, tenemos consumidores que son mucho más exigentes, que son mucho más informados. Y todo el mundo sabe que cuando alguien está hablando mal de su competencia, entonces es porque está limitado. Y como somos informados, deducimos, ¿verdad? Deducimos que está ocultando algo y que tiene miedo. Y entonces yo me voy con otro producto. Porque somos informados y además somos exigentes. Ahora, con esto de las redes sociales y con todo este mundo digital en el que estamos. Entonces, la definición de la estrategia sirve para comunicar y posicionar los productos y servicios de mi empresa o de la empresa y se traduce en las técnicas que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos. Si yo me voy a una, no a estas marcas, sino a una empresa pequeña o un emprendimiento inclusive, decía yo, yo voy a poner en mi colonia un emprendimiento basado en la fabricación y venta de bocaditos o de típicos. Entonces, yo tengo que ver si hay, tengo que hacer el análisis, ¿verdad? Si hay otra persona que lo está haciendo. Y si lo está haciendo, bueno, tratar de identificar o identificar cómo lo hace. Y si yo identifico cómo lo hace, yo tengo que hacerlo mejor para poder tener oportunidad de negocio ahí, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber todo eso. Tengo que saber si la gente que está ahí, que vive donde yo vivo, tiene un nivel económico o un poder adquisitivo más bien del mismo nivel mío. Y yo, como ya sé cuánto yo gano, yo sé cuánto dispongo para comprar comidita que no es del día a día, sino que es un antojito. Entonces, yo puedo decir, en esa base que yo estoy conociendo todos los entornos, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay ladrones ahí, por ejemplo, tengo que ver cómo hacer, ¿no? Son elementos que yo tengo que poner en cuenta, que tomar en cuenta, que tomar en consideración o investigar qué es lo que están haciendo para que yo pueda tener un éxito y montar mi estrategia de cómo yo voy a llegar. Si yo sé que Doña Juana está ahí en la esquina y está vendiendo chilate con nuevados y todo lo demás, pero ella no lo comunica, todo eso es solo ya el que compra. Pero yo puedo montar una estrategia diferente a través de mis conocimientos. Entonces, yo vengo y hago un pauto, si quiero, o hago una estrategia de marketing digital orgánico y tiro una información a toda la gente que está ahí. Y como yo sé que los hipótesis como ustedes ahora, todo el mundo tiene sus móviles, entonces van a empezar a ver y, ah, mira, hay una nueva. O sea, depende de lo que yo hago para investigar y para eso es el marketing estratégico, para poder ejecutar acciones que vayan orientadas a satisfacer plenamente las necesidades, los miedos y los deseos de mi cliente objetivo. ¿Ya? Entonces, por eso dice que una estrategia de marketing digital o marketing estratégico se compone de ciertos pasos específicos que se llevan a cabo para llegar al mismo resultado. O sea, no necesariamente tiene que tener un orden así cerrado, pero sí se pueden hacer, ¿no? Se puede mantener un orden. Entonces, el mismo resultado será promocionar la marca y vender. Todo el mundo quiere vender más. Entonces, la estrategia del marketing marca el camino para conseguir los objetivos de negocio que nosotros nos hemos trasladado o nos hemos propuesto. En este ejemplo de estrategia omnicanal de muchos canales, ya lo vamos a ver más para allá, podemos observar que se percibe una comunicación integrada donde el foco está en el cliente. O sea, el enfoque es nuestro cliente. Ya lo vamos a ver en la siguiente filmina, pero aquí están los pasos del proceso. Estratégico. Establecemos el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, queremos vender chilate. Alguien me puede decir, por ejemplo, sí, pero yo no voy a vender yuca mexicano. ¿Por qué? Es que hay un montón de yucarías. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en una cuadra, aquí está Burger King, enfrente está Wendy's, casi enfrente va a encontrar a McDonald's. ¿Ustedes por qué creen que están ahí? Alguien me puede decir, no, yo no voy a poner una hamburguesería ahí. ¿Por qué no? No, es que ya tengo tres. Es que si hay tres, quiere decir que hay oportunidad y tráfico de personas. Es como la 29 de la calle de los repuestos. Alguien puede decir, no, mira, hay muchos repuestos. Vaya a preguntarles. Y si ahí se pelea un espacio para poder poner, ¿ustedes creen que es una farmacia? Sí, le pueden poner un comedor o lo que sea, pero la gente va a ir a poner ahí, ¿qué? Una venta de repuestos. Porque ahí está y todo el mundo va para allá. Y todo el mundo que llega ahí va pensando en comprar repuestos, no va pensando en comprar farmacia. Lo menos que le puede ocurrir es ir allá a los edificios morados a buscar una farmacia porque ahí están los médicos. Pero bueno, esa es una estrategia que vamos definiendo, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos establecido el objetivo, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, a quiénes vamos a satisfacer, hacemos el análisis de la información que ya dijimos, ver si hay otra persona que está vendiendo lo mismo y si está vendiendo lo mismo, yo voy a hacer lo mejor, ¿no? La definición de las estrategias, cómo lo voy a hacer, voy a ir a dejar volantes, en el caso de la chilatería o de los típicos, voy a dejar debajo de la puerta flyers o lo voy a hacer a través del marketing digital. Voy a pautar con alguien o lo voy a hacer orgánico o voy a ir a tocarles o les voy a dar una degustación o una familia grande, mira aquí te traigo regalado un par de pedacitos, o sea, para que pruebe, le va a gustar. O sea, ahí definimos las estrategias, ¿no? Luego que hemos definido la estrategia y la hemos analizado y hemos pensado de que esa es la mejor propuesta que tenemos en base al perfil del cliente o al arquetipo o a mi avatar o a mi buyer persona, entonces yo implemento las estrategias confiando en que ya las estudié y esa es la que más el resultado me va a dar. Hay varias estrategias, podría ser de que la digital es la que más me va a dar resultados o si yo voy a repartir flyers, no voy a ir a la casa, de casa en casa en casa probablemente, esa sea una estrategia. Pero también puede ser de que, por ejemplo, la colonia tiene una sola entrada, entonces ponerme ahí donde están los vehículos, donde está la gente y le pongo un flyer, mire, estoy en tal parte. Es otra estrategia que no tiene nada que ver con la digital, pero sí es una estrategia, ¿verdad? Ahora agarren eso y trasladan una estrategia digital. Bien, y la evaluación y control. Son las medidas, son las métricas, ¿ya? Evaluamos qué tal me fue, vemos, podemos, por ejemplo, abrimos el negocio, estoy cerrado con el mismo negocio de los típicos. Entonces, cada vez que una persona llega, le pregunto, mire, ¿y cómo me identificó usted? Eso lo podemos hacer también digitalmente, ¿ya? Ah, sí, me dieron un flyer. Ah, es que yo venía por ahí, o me dijo una persona, o lo vi en la internet, o me llevó un mensaje. Entonces, estamos evaluando cómo ha sido el resultado de la estrategia que montamos y establecemos controles. ¿Para qué? Para ver las métricas y para ver cuáles han sido los resultados para volver a hacer algo de mejor manera. ¿Estamos ahí? Sí. Ok, perfecto. En algunas ocasiones siento que estoy solo, pero bueno. No, sí, sí, sí está bien. Ok, perfecto. Hoy entendido, aquí estamos. Excelente, excelente. Bye. Entonces. Aquí estamos todos pendientes. Eso, me encanta, me encanta. Continuando con los pilares básicos para construir una estrategia competitiva, una estrategia de marketing operativo y de marketing digital y de marketing estratégico, ¿verdad? Entonces, son diferentes, pero todas tienen que ver en la comunicación de mi contenido o cómo quiero llegar yo al público, que es mi objeto. En este ejemplo de estrategia unicanal, se puede observar que se percibe una comunicación integrada. Una comunicación integrada es que integra varios elementos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dicen una solución integral. ¿Y qué es una solución integral? Que me provee todo, que yo no tengo que andar. Por ejemplo, si voy a comprar una pantalla. Ok, sí, mira, te voy a entregar la pantalla, te voy a dar el control. Este control es excelente. Debo decirte que tienes que comprar una repetidora. Y me dan todo ellos. O, por ejemplo, antes que yo compara un celular, antes de que ustedes nacieran, y bueno, me iban a dar un celular, tenía que comprar el chip. Ahora no me lo dan. Y algunos me dicen, ok, mira, te vamos a dar un case de una vez y un protector de pantalla. Es una solución integral que me están dando, ¿verdad? Antes no, yo tenía que recargar o agarrar un paquete. Ahora no, me dan algo integral, ¿verdad? Eso es una, ahora traigámoslo a la parte estratégica. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si nosotros hacemos una, si pautamos en Facebook e Instagram Ads, hay una fase de captación de leads. Después hay un retargeting de videos. Retargeting es... A ver, ¿alguien que me diga de las inglesas aquí o ingleses? Se me ha olvidado retargeting. Es como recuperación, creo. Quiero ver, aquí está San Google. Ajá. Dice. Como quieras... Reorientación. Es reorientación. Es una reorientación. Una reorientación de recursos. Ya es un recordatorio, ya disponible, ¿ya? Y venta del programa, que yo estoy queriendo vender este programa. Si ustedes se fijan, hay elementos importantes. Fase de captación de leads. Fase de captación de leads. Búsqueda de leads. Fase de captación. Todos están integrados en eso. Todos andan buscando leads, nuevos clientes. Ya, la reorientación de los contenidos para hacer un recordatorio. Aquí vamos de una vez, después de la fase de captación de leads, a la venta directa del programa. En este caso, con Google Ads, buscamos leads, mostramos los videos que ya están disponibles. Y mostramos o reorientamos, también hay una reorientación de los elementos de venta. En YouTube lo mismo. Entonces, es como que está integrando una solución o una forma de captar y transformar o convertir a los leads en compradores directos. Es una estrategia omnicanal y va a todo el mundo. Es omnicanal porque utilizamos todas las ads que tenemos de YouTube, de Google, de LinkedIn y de Facebook e Instagram. Entonces, utilizamos todas las redes. No es como antes, que era unicanal, que utilizábamos un solo canal de comunicación con nuestros clientes. Y era unidireccional porque iba del productor hacia el consumidor. Ahora es bidireccional o multidireccional porque viene de todas partes. ¿Ya? Continuemos. Esto no está en los textos que ustedes ven que nos provee la plataforma educativa, pero para mí es interesante para todos saber que existe el marketing operativo y que existe una diferencia con el marketing estratégico. Y ahora sí lo puedo decir. Yo, en base a mi experiencia, les puedo decir. Y todavía no he encontrado a alguien que quiebre esta posición o que me explique técnicamente que es diferente. ¿El qué? El marketing estratégico es la investigación de todos los elementos necesarios para poder hacer llegar mi producto o conocer cómo quiere el producto mi cliente, cómo lo prefiere, en qué términos y condiciones, cuáles son los valores que va a cubrir, mis expectativas, mis necesidades y todo eso. Y hace la investigación, hace la estrategia de comunicar mi producto, mis beneficios a mi cliente. Y el operativo es ejecutar o poner en marcha todo eso que el marketing estratégico me ha dado para que yo lo ejecute. ¿Y quién lo ejecuta? Lo ejecuta el departamento de ventas o todos aquellos que tienen que ver con logística, con distribución. O sea, marketing estratégico investigó todo lo que tiene que ver con el perfil de mi cliente y cómo quiera el producto o el servicio y yo ventas lo ejecuto. Puedo decir que eso es. Eso es de una forma de pura experiencia, ¿verdad? Pero ya vamos a ver más adelante. El marketing operativo también es conocido como un marketing táctico, de tácticas. Entonces, es una estrategia de marketing que se centra en la consecución de objetivos a corto plazo. O sea, es de ir a vender directo. Yo te quiero convertir ya y eso es lo que yo tengo que hacer. Una táctica es diferente a una estrategia. Una táctica es hacer una repetición de elementos o de actividades que van enfocadas a un cortísimo plazo, a lograr un objetivo a cortísimo plazo. Ya, la estrategia es para largo plazo o para mediano plazo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de corto plazo? Bueno, es incrementar el volumen de negocio o de las ventas. Es decir, aquel marketing que se encarga del desarrollo y la realización de las acciones y tácticas que han sido generadas o paridas o pensadas por el marketing estratégico. Entonces, por ejemplo, realizar publicidad. ¿Ya? Antes de realizar publicidad, yo tengo que saber a quiénes se las voy a dirigir. Y para saber a quiénes o qué tipo de publicidad van a preferir en X o Y, Z, territorio, por ejemplo, o a través de qué canales de comunicación yo lo voy a hacer o vías de comunicación, ya el marketing estratégico estudió, no vamos a ir a las ciegas. Y ese era uno de los objetivos. Entonces, yo el operativo, ok, agarro los flyers, agarro los muñecos, agarro la degustación, el lanzamiento de la marca, lo que sea, las promociones y las pongo a bobullo en una esquina, activación de marca, perifoneo, muestras, un desfile, lo que sea. ¿Ya? Pero ya no estudió el marketing estratégico y yo lo voy a ejecutar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, realizar publicidad y ya lo vimos, es lo que les acabo de decir. Entonces, ¿cuáles son las características? Genera ventas directamente y directas, expeditas en el momento. ¿Ya? Porque todos somos suscetibles a las promociones. El dos por uno fue, mire cómo están las Mr. Donuts favoritas, llenísimos, llenísimos. Porque todo el mundo quiere aprovechar eso, ¿ah? Entonces, eso es una táctica que no es una estrategia, porque la estrategia sería que todos los meses la pusieran, para todo el año, para incrementar y permanecer. Pero ahí no va a permanecer en el tiempo, porque yo creo que no las regalan, pues no dan nada regalado, pero la están vendiendo, digamos, tampoco a costo, pues yo no creo que las vendan a costo. Lo que hacen es reducir su margen de utilidad. No conozco, por eso no les puedo decir. Nada más estoy elucubrando, pensando, como un empresario, ¿qué es lo que hacen? Y como también hay hipótesis o hay características financieras que son bien determinadas, donde dicen, ok, yo no quiero ganar tanto, ¿por qué? Porque en el volumen está la utilidad. Yo no voy a vender un solo producto y le voy a ganar mil dólares. No, yo voy a vender mil productos y le voy a ganar un dólar y voy a ganar los mismos mil dólares. Eso es lo que está haciendo, me imagino, porque no conozco, le digo, no he estado adentro, pero eso es lo que hacen las compañías. Dicen, en el volumen está la utilidad. Entonces, una cafetería, por ejemplo, no es aquella que solo en, bueno, sería una estrategia. Un comedor que solo se llena en el momento del almuerzo, pero dice, desaparece, ya no, ya todos los consumidores ya no. Dicen de que el mayor éxito es aquel, no que se llene en las horas pico, sino que es frecuente y constante y a cualquier hora del día se está llenando, Starbucks, por ejemplo. Bueno, también se enfoca en el desempeño de la propia empresa. O sea, qué tanto yo soy eficiente en proveer este servicio o este producto y busca minimizar los costos de las acciones. O sea, eso es lo que está haciendo ahora. Probablemente, Mr. Dundas no está mandando el delivery porque ven a traerlo, ¿verdad? Aquí he puesto invisibilidad de maraca, mire, y es de marca. Le voy a quitar la A. Ya saben que es una maraca, ¿verdad? Sí. Va, pues, sigamos. Ok. Y opera en el corto y mediano plazo. Bien, es una táctica que no va para largo plazo. ¿Por qué? Porque quien va para largo plazo es la estrategia. Y la estrategia ya la hizo el mercadeo. Y el marketing operativo, ¿quién lo va a hacer? Ventas. O la parte comercial que es frente a mi cliente. Sigamos. Vamos a ver. Aquí estamos. Lo último que vimos ayer, que fue la principal diferencia entre el marketing estratégico y el marketing operativo. Ahora lo vemos un poco más despacio. La estrategia se fija en objetivos de marketing a largo plazo y consiste en estudiar al cliente, el producto, la empresa, mi entorno, tanto interno como externo y todo eso. Y el operativo define las acciones, la técnica, la táctica que va a utilizar, o sea, concretas a corto o mediano plazo, mediano plazo de dos años para abajo o de tres para abajo, para alcanzar los adjetivos de marketing y ventas. Ya, por ejemplo, esto de los amortiguadores a dos precios, perdón, me compras uno y el siguiente, el segundo te lo doy a un 50%. Eso es una táctica para obtener ventas de inmediato. Las llantas, por ejemplo, cuando las ponen, ¿verdad? Compras una o compras cuatro y te regaló, o como compras tres, pagas tres y te regaló una. Al final, si ustedes miran qué es lo que hacen, están haciendo un 25% de descuento en cada una de las llantas, de las cuatro llantas. Porque si a mí me dan, supónganse que valgan 25 dólares cada llanta, en cuatro llantas son 100 dólares. Y si me dicen, compra tres llantas y te vamos a regalar una, soy bien chivo, ¿verdad? Pero, ¿cuánto vale cada llanta? 25 dólares. Y si le quitamos 25 a 100, es el 25%. Al final, lo que realmente están haciendo, me están haciendo un descuento en las cuatro llantas de un 25% que lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, el marketing estratégico, ya sabemos, orientado a la investigación y al análisis del consumidor y de tu entorno, ¿verdad? Y tu entorno está hablando de la propia empresa. El operativo son decisiones de conquista de variables de las cuatro PLE. O sea, un plan de marketing de las cuatro PLE. Y el relacional va orientado a los planes de lealtad. Y tiene que ver mucho con toda la actividad que desarrollamos. Post-venta. Post-el hecho de que me compraste. Y hay que Dios te bendiga, no sé cómo te va a ir con la lavadora, hay que Dios te bendiga, no sé cómo te va a ir con tu laptop, hay que Dios te bendiga, no sé cómo te va a ir con tu celular o con tu smart, no sé. No, el marketing relacional es aquel que está orientado a mantener las relaciones comerciales por siempre con mi cliente. Y eso pasa por saber y conocer aspectos importantes. Conocer a mi cliente, pues. Es conocer a mi cliente. Hay empresas tan geniales para conocer a su cliente que saben inclusive cuando cumplen años. Los bancos, por ejemplo, las AFP que le mandan una notificación, el mismo Google, el mismo Facebook, le mandan a uno. Bueno, Facebook ya saben cuándo es que cumplen años a quienes estamos siguiendo nuestros contactos, ¿no? Y hasta nos dicen, felicítalo, está chivo, ¿verdad? Y si me cae mal, no lo felicito, pero por lo menos ya sé, eso es el marketing relacional. Estamos. Y colorín colorado, ¿está cuánto se ha terminado hasta este momento? ¿Verdad? Preguntas hasta este momento. Jóvenes, si no, voy a pasar rapidito, vamos a cerrar este. Y voy a dejar de compartir esto. Voy a cerrar. Ey, ¿qué pasó aquí? Bueno. Este voy a cerrar. Y guardar. Ok, y voy a abrir, quiero ver. Voy a abrir la otra presentación para que vayamos rapidito. Que lo vean. Esencia de marca. Vamos a darle un. Si lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Esto probablemente lo veamos mañana también, pero son pocas diapositivas. Sí, pero ya vamos a terminar. Vamos a hacer una introducción nada más. Esencia de marca branding tiene una tremenda relación. Una tremenda relación. Esto es por lo que dentro del contenido habla del marketing. El branding es la construcción, la edificación de la marca. La edificación implica, vamos a leer. La esencia de la marca es el ADN. O sea, ¿cuál es tu esencia? Le preguntan a uno. Ah, yo soy muy inteligente. ¿Cuál es tu esencia? Yo soy muy dadivoso. ¿Cuál es tu esencia? O tu característica principal es que soy bien nombrado. O sea, puedo decir yo que cuál es la esencia de la marca, por ejemplo, de Coca-Cola. La chispa de la vida hace un tiempo. De ahí es magia. Disfruta la vida. Esa es la esencia. Starbucks, el cafecito. Y así sucesivamente. Por Facebook, IBM, todos ellos. Entonces, ¿qué es la esencia de la marca? Es la parte intangible más distintiva de una marca. Por ejemplo, cualquiera sabe qué sucede cuando le mencionan Mercedes-Benz. Es elegancia. Es seguridad. Cuando le mencionan Volvo, son los más seguros. Los otros más seguros. ¿Verdad? Entonces, esa es la característica de valor que le va a hacer diferenciarse y destacar por encima del resto de las otras marcas. La esencia de marca o brand essence se acaba de construir mediante la experiencia que tiene el usuario con la marca. Y ojo cuando digo que se acaba, no es que ahorita, en este momento. No, no. Se acaba cuando nosotros hemos podido construir mediante la experiencia o a través de la experiencia que brinda mi marca o mi producto o mi servicio al cliente. Entonces, ¿qué tiene el usuario con la marca? Entonces, si nosotros leemos bien, quiere decir que esto nunca acaba. Porque lo que yo hago con mi marca al darle tantos atributos que satisfagan a mí, a mi target o a mi cliente ideal, a mi buyer persona, a mi avatar, este... Nunca tiene que terminar. O sea, ahí dice que el brand essence se acaba de construir mediante la experiencia que tiene el usuario con la marca. Esa experiencia me debe servir para retenerlo siempre y yo constantemente estar haciendo investigaciones para tener suficientes cosas nuevas para diferenciarme. Ahora, antes, para ser hegemónico en el mercado, cuando digo hegemónico, es el que manda la marca líder. Entonces, antes era... tenía varias... tenía que diferenciarme, yo tenía que ser diferente, pero ahora aparte de diferenciarme, tengo que innovar, porque ya dije, somos personas consumidoras más informadas y más exigentes. Entonces, esto de acabar, dice que acaba cuando se construye esa relación astral, si lo quieren ver, de esa forma, entre mi marca y mi consumidor. Pero, ojo, cuidado, ojo, cuidado, no es que acabe ahí, yo diría que no es un producto acabado, sino que es un producto acabado, pero que tiene que seguir constante en cuanto a hacer nuevas experiencias, ya, nuevas experiencias para mi cliente que vayan solidificando esa lealtad que yo he logrado generar a través de los beneficios y atributos que mi marca le provee a mi consumidor. Pero, en esencia, ¿verdad?, la marca es la sensación que percibo yo como cliente cuando interactúo con la empresa. Yo como cliente cuando interactúo con una empresa. ¿Cómo me siento yo cuando voy a comprar a Edgar, vaya, que está levantando la mano, una motocicleta? Y él me dice, mira esto y esto y esto, sí, esto, 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 yo me la llevo y me la llevo y empiezo a disfrutarla porque Edgar ha sido tan conectivo conmigo, ha habido tanta conectividad, pero de nada sirve la conectividad cuando el producto en realidad es malo, pero si es bueno y y y está cumpliendo lo que Edgar me dijo, entonces me está proponiendo, me está dando un valor agregado, adicional, y esa experiencia es durable para toda la vida, probablemente, ¿verdad? Adelante. Buenas noches, fíjense que yo he trabajado con los clientes, siempre estoy al pendiente de ellos, pero no sé en qué momento, yo ahorita que usted ha mencionado todo esto, analizando mis procesos y todo, yo vendí una moto a un cliente, pero en un momento yo le ofrecí 100 dólares de descuento, chivo, me compró, vengo yo para que este cliente esté conmigo siempre, yo le ofrecí, bueno, tenemos el área de repuesto, le ofrecí, si él me compra a mí, yo le estoy ofreciendo un 25% de descuento en repuesto, pero esto es repuesto, ya ellos ya tienen su otro estilo de marketing, entonces en qué momento yo cambié de estratégico o operativo, ahí me quedó la duda. Ahí estamos, ahorita voy con eso, qué interesante lo que usted acaba de mencionar, más adelante, mañana probablemente vamos a ver de que esa varita mágica o esa arte de bajar el precio no siempre es, eso es una táctica nada más, no es un estratégico, un estratégico será, nunca le van a faltar repuestos, un estratégico será, nosotros cuando le reparemos su moto le vamos a prestar una, eso está siendo un plan de lealtad para largo plazo, hey, qué chivo, si se me arruina la moto y es muy largo tiempo, por ejemplo, se van a tomar 15 días, ellas me van a prestar una, esa es una estrategia, hay que ver cómo, ajá, pero el precio o la guerra de precios, eso no es nada, eso al final el cliente siempre va a querer hasta que se lo dé regalado, es más, ni siquiera es regalado, al final va a querer que yo le pague por comprarme, o sea, hablando de una manera sarcástica y que, para que se me comprenda, no la técnica o la táctica, porque no es una estrategia de venta, no es, no es estratégico, es una táctica, ¿verdad? Y su cliente, si usted le ofrece un descuento, va a querer siempre más, más descuento, más descuento, más descuento, ¿ya? Por eso no es una, no es un marketing estratégico, el marketing estratégico es que yo a estos clientes o a estas personas los investigo, veo qué clase de producto quieren tener, cómo les interesa, que sea roja, azul, verde, que traiga defensa, que traiga las luces neón, son cosas que, diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta filmina nada más, ¿verdad? Esta diapositiva. Entonces, la esencia de la marca, como le digo, es la sensación que perciben los clientes cuando interactúan con tu negocio, con tu marca, con tu producto, con tu servicio, con lo que sea. Perdón, y se está compartiendo ahorita. ¿Sí? No veo yo la, quizás es problema. No se mira. ¿No se mira? No, no se mira. Ok, ok, qué bueno, esperen, entonces. Voy a dejar de compartir ahorita y vamos a compartir. ¿Y ahora? Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Hoy sí. Bien, entonces, la esencia de la marca, digo, repito, es la sensación, esa sensación, o sea, es sentimiento, es satisfacción, porque cuando, por ejemplo, si yo como algo que me gusta, ciertamente va por un proceso físico de que es masticar y tragar, pero al final me da una satisfacción de que quedo lleno, no acabaron tanto, porque eso no es, pero, pero sí, qué rico, dice uno, uf, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que hay algo tan bueno que no quiero comer un postre porque me va a quitar el gusto, el sabor de lo que acabo de comer y no quiero. O sea, soy tan así, digamos, entonces, esa, esa, eso intangible, eso íntimo mío, pues, esa experiencia, esa sensación, ese sentimiento que me queda, esa es la conexión, ¿verdad? Esa es la esencia de la marca. Yo me he fijado cuando tomo muy poco Coca-Cola, pero cuando la agarro viene bien helada, pero además le echo hielo y la abierto así y tomo, ¡ah, qué rico! Podría hacerme adicto a la Coca, gracias a Dios no lo soy, pero esa sensación, esa chispa de la vida, esa magia que es aunado con ese montón de comerciales tan chivos que tira Coca-Cola, ¡pum! Me ubican en primer lugar en el momento de elegir, ¿verdad? Entonces, la esencia de la marca o Brand Essen es ese atributo intangible, lo que yo no puedo tocar, pero sí puedo percibirlo, ¿ya? Es lo que separa la marca del resto de los competidores del mercado y es la que me obliga a mí a pedir Coca-Cola y no Pepsi, ni la otra, ni la salvacola, ni ninguna otra cola, ¿ya? Entonces, para remachar, imagina una herramienta utilizada por las grandes marcas para conquistar la mente y el corazón de los consumidores. Estamos hablando de emociones, ¿ya? ¿Qué es lo que cómo me satisface plenamente? ¿O qué tal si ustedes compran un vehículo con un tremendo esfuerzo, prestan y toda la cosa y resulta que la bayuncada no sirve? Amargo para siempre, para toda la vida y usted se lo va a seguir contando a todo el mundo, ¿ya? Que lo estafaron. Entonces, se vuelve odioso en contra de una marca 1 y empieza a tirar un montón de reseñas, a contar historias negativas, nefastas, que van deteriorando a la marca. Entonces, por eso estamos hablando, es lo que me llega a mi corazón, ¿verdad? Y ese es el plan de lealtad que yo voy a hacer. Este es, en esencia, el principal objetivo que persigue la gestión de la marca. La gestión de la marca es el branding, así se llama. O sea, yo construyo una marca para que esta marca tenga una esencia que permita recordar en el momento que yo voy a tomar la decisión de consumir o comprar o lo que sea. De acuerdo, nos quedamos hasta aquí, estimados. Y de ahí vamos a seguir viendo otras, otras características y al final vamos a llegar a uno que me interesa, que es esto. Que esto no lo habían manejado ustedes antes, el comportamiento corporativo o identidad corporativa que está formado por la misión, por la visión. Aquí me falta la, ¿verdad? Ok, la visión, los valores y una propuesta de valor. Esto es bien interesante, lo vamos a ver en la siguiente charla, aunque no esté incluido aquí, pero sí lo vamos a ver. Estamos. Ok. Gracias, licenciada. De acuerdo, feliz noche. Gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen. Feliz noche a todos. Que descansen. Gracias. Adiós, Cerecita. Noches. Noches. Buenas noches, señoritas, damas, caballeros, que estén muy bien. No pude verlos. Adiós, Laurita. Adiós, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Apenitas lo estoy viendo aquí, mire. ¿Ves? Ahí todo borroso. Bueno, que estén bien. Feliz noche. Nos vemos mañana, primero Dios. Chao. Hasta mañana. Chao. Bueno. Chao. Chao. Chao.